Bueno, estamos en proceso de poner un poco a punto las bicis para la continuación del viaje, que supuestamente sigue en 3-4 días en Turquía, y una de las tareas pendientes era cambiar los discos de freno. Estamos utilizando los discos de TRP Spire, es el modelo, que nos recomendaron antes de salir y se diferencian un poco de los míticos Avid que casi todo el mundo utiliza para cicloturismo, en que estos ejercen presión de los dos lados y no tenemos experiencia con los otros, pero en todo caso estamos súper contentos con los Spire. Y como os digo, bueno, aprovecho para mostraros un poco cómo se hace un cambio de pastillas. Esta es una pastilla, no sé si se enfoca bien, es una pastilla antigua, usada, es la que vamos a cambiar. Fijaros el perfil comparado con la pastilla nueva. Normalmente aconsejan que se cambien un poco antes de lo que lo estamos haciendo. Suele tener alrededor de 2 milímetros de grosor y cuando llega a 1 milímetro se aconseja que se cambien para evitar que haya un desgaste uniforme, desuniforme o eso, que acabamos llegando al metal y nos carguemos el disco. Entonces vamos a coger la pastillita nueva. Como os he dicho, si veis este modelo, lo que hace es ejercer presión sobre los dos lados. Aquí tenemos el cable, que mueve la piecita esta, y hay dos pistones a los laterales que ejercen presión. También sí lo tenemos bien configurado de manera uniforme. Es muy cómodo porque tenemos además después, para establecer la distancia del pistón a la pastilla, tenemos en cada lado un pequeño tornillo que nos permite afinar la presión a lado y lado, la distancia de las pastillas al freno de disco y eso nos permite calibrar, conforme se van gastando también de manera muy sencilla, pues esa distancia y poder seguir aprovechando las pastillas sin grandes problemas. Entonces la instalación es también muy sencilla. Cualquiera que haya puesto ya, tenemos las dos. Vamos a poner la piecita metálica que llevan todas, creo yo, vaya, todos los frenos de disco. Ponemos un lado, con cuidado siempre de no tocar y enguarrar la resina. En este caso es de resina, pues bueno, al fin y al cabo es la parte con la que va a frenar y la que entra en contacto con el freno. Es bastante sensible, algo que no he hecho y que tendría que haber hecho. Los tornillos que os comentaba están, de haber utilizado durante todo el viaje las otras pastillas y haber ido regulándolo, están demasiado pegadas una una a la otra. Tenemos que separarlas y entonces seremos capaces, no hay que esforzar. Lo tendría que haber hecho antes, bueno, lo estoy viendo ahora que no me van a entrar, entonces voy a darles margen y ahora entonces las introduciré sin problema. Volvemos a separar, aquí se ve, no sé si se llega a apreciar en el interior, como lo único que hacemos es mover el pistoncito este, lo ponemos también y ahora tenemos lugar para poner nuestra pastilla. Nuestras pastillas, de hecho, como ahora deberían de entrar sin mayor problema y ellas mismas se acaban encajando un poco en el único lugar donde tienen sitio para estar. Con cuidado, si pedís el modelo, haced un poco de búsqueda. En el lateral tenemos una rosca en la misma estructura del freno que permite que entre el tornillo y ese tornillo pasa a través de los agujeritos que tienen las pastillas y también la estructura metálica que da soporte a las pastillas. Entonces introducimos el primer trocito por aquí, vamos pasando. Ya tenemos nuestras nuevas pastillas cambiadas en los frenos TRP de Spire, o Spire de TRP, mejor dicho, y lo que nos faltaría es simplemente, una vez puesta la rueda, tampoco lo vamos a enseñar aquí, no tiene mucho secreto, es con el disco puesto, mirar de que queden a la misma distancia y tener en cuenta que luego, bueno, evidentemente eso ya es otro tema, vamos a regularlo de manera que tengamos siempre un poco de margen para poderlo calibrar con...